Como una táctica dilatoria, calificaron este viernes algunos legisladores de la oposición al accionar de la Cámara de Cuentas por no publicar aún las auditorías a instituciones públicas que ya están terminadas. Mientras que diputados oficialistas justifican que los nuevos integrantes del órgano fiscalizador hayan sido cautelosos en las investigaciones antes de hacerlas públicas, aunque reconocen que esa entidad está en deuda con la sociedad. Lo que pasa es que la Cámara de Cuentas, tanto abogados como contables, tienen que hacer una labor rigurosa. Vamos a esperar que sigan trabajando y que den a conocer todos los expedientes que ellos han trabajado, pero hasta el día de hoy la Cámara de Cuentas que hemos elegido tiene una deuda con la República Dominicana. Una táctica como dilatoria, como para que se vaya diluyendo la suerte, pero el pueblo está observando, ellos tienen que cumplir con su responsabilidad. Los legisladores además señalaron que el Ministerio Público tiene el deber de reclamarle a la Cámara de Cuentas los resultados de las auditorías para llevar a cabo cualquier investigación.